Hola, aquí somos Bomba Estéreo, estamos muy contentos de tocar por primera vez en la China. Nos sentimos muy contentos de ver este público tan chévere de todas las edades saltando. Bueno, fue un concierto bien energético, o sea, fue como creciendo, ¿cómo se dice creciendo? Como que empezó suave, bueno, ni tan suave, pero fue arriba, 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 arriba y terminó como muy fuerte, la gente bailando, montada en las sillas. Nosotros nos animamos tanto que hicimos como más de lo que normalmente hacemos y nos emocionamos tanto que no queríamos parar. Parecía que nos hubiéramos tomado tres baldados de café. Y de ginseng. Es verdad. ¿Y qué se esperaban antes del público chino y ahora haberse presentado entre ellos? ¿Y qué se esperaban antes del público chino y ahora haberse presentado entre ellos? Pues varias reflexiones. La primera, que China es un país que está bastante abierto como a escuchar músicas de todo el mundo. La segunda, que hay que traer ropa muy ligera para tocar acá porque la humedad es bastante. Lo que más nos impresionó fue, como siempre en los conciertos de Bomba Estéreo, que hay niños, jóvenes y ancianos. Y los ancianos también son bastantes altarines acá en la China, como los jóvenes y como los niños. Entonces es muy bonito ver que toda la gente se conecta con la misma música. Todas las generaciones se conectan. Y además en la China, que es un lugar que uno no se... Ni idea. ¿La primera es que viene en Asia? La segunda. La segunda. Estuvimos el año pasado en Tokio. ¿Listo? Gracias. Gracias. Muy amable.